Yo considero que no fue justo lo que el árbitro hizo en el partido. Yo creo que jugó un partido importante para que el equipo, sin merecerlo, el equipo de Racing pueda ganarnos. La molestia de los chicos es porque nos robaron hoy. Es por eso, simplemente porque hoy nos robaron. Contra todo esto no se puede jugar, hermano. Contra todo esto no se puede jugar. Está que descarado, que descarado el árbitro. Sí, la verdad que al final conseguimos el 3-1, pero nada, mira la gente cómo está celebrando allá. La gente de Guamachuco está contenta y eso es lo que me queda a mí en el cerebro. Bien, bien, tranquilo ahí. ¿Cómo enfrentamos el partido en Lima? Con la tranquilidad, con toda la gente, con todas las ganas y vamos a seguir con todo. Ya sabemos a qué nos vamos, vamos a tratar de defendernos allá y sacar adelante también el partido, jugar con todo.